bueno vamos a desmontar unos amortiguadores de una pub todas las pubes suelen tener el mismo sistema para poder desmontar lo que es el muelle aquí tengo ya uno desmontado que la finalidad va a ser lijarlo darle su imprimación y colocarle luego el muelle allí lo tengo y bueno esto lo que tiene es que tendremos que apretar el muelle para abajo tiene aquí dos medias lunas las quitaremos y ya esta arandela pues nos saldrá para arriba os lo voy a enseñar este que ya está desmontado veis que tiene dos medias lunas y esto es lo que hace que que se quede la la arandela de esta cogida en el rebaje este bueno va a ser algo sencillito esperemos lo vamos a hacer aquí a a grosso modo me refiero en directo para que veáis que no debería de costar mucho trabajo desmontar muelle porque en verdad esto mucha fuerza no no es que ejerza me voy a hacer con la ayuda de un destornillador por si tuviera que sacar las medias lunas con el destornillador le tiramos hacia abajo con fuerza hay aparecido las medias lunas hay que ejercer fuerza venga venga vamos a ver ahí bien bien, bien, bien veis las medias lunas que os decía y luego le meteré el destornillador y a ver si lo puedo sacar bueno, ya hemos sacado una ahora vamos a sacar la otra bueno como veis ya han salido las dos medias lunas y ya tenemos lo que es el amortiguado libre ¿eh? ven entonces sacamos la arandela esto tiene unas muequecitas aquí que solamente combinan con esto ¿eh? una arandela veis el rebaje que tiene ahí para las medias lunas luego aquí tenemos una arandela que es donde se aloja el muelle luego aquí tenemos otra arandela el muelle ya nos va a salir y ya tenemos el amortiguador desmontado esto es un plástico que es un cubre polvo bueno, que está hecho mixto no sé si podremos reemplazarlo o no o no sé ya veremos y aquí tenemos la otra arandela con el guardaporvo ese que está está roto bueno ya tenemos los amortiguadores desmontados bueno, esta parte no la voy a desmontar esto lo encintaremos lo lijaremos todo muy bien y le daremos su imprimación y lo pintaremos junto al chasis de la moto aquí tenemos el basculante de la moto que lo vamos a lijar os voy a enseñar que método utilizo yo para lijarlo porque en verdad lo que voy a hacer es rasparlo y seguramente le de después con un cepillo de alambre con el trompo y se quedará estupendo y os voy a enseñar el chasis como ha quedado totalmente lijado bueno, pues aquí tenemos el amortiguador lo tenemos lleno de porvo lo que voy a hacer es que le voy a quitar la suciedad que tiene de barro incrustado o el porvo utilizo el estropajo este de nana que es un estropajo de aluminio de estos de cocina y nada, vamos a quitar lo gordo y después pues le hacemos el raspado bueno, ya hemos terminado con este de quitarle lo gordo como yo digo y ahora pues a diferencia con el otro pues podemos apreciar que ya no tiene pues restos de suciedad lo que tiene es la pintura y el ócido pero bueno, ya con el raspado lo intentaremos lijar todo bien esto es lo que yo utilizo la espátula esta bueno, o lo que queda de la espátula y me liaré así a rascar y hacemos esta señal entonces ya poquito a poco pues vamos despellejando la pintura y este es el método que yo he visto más fácil porque con una lija es que se te puede de aquí vamos este método es el que mejor he visto yo para quitar la pintura y luego si queda algún arañacillo o algo pues le doy así con el estropajo y como puedes ver pues el resultado pues bueno aún así después pues le daremos con una lija finita y lo dejaremos lo más curioso posible y el ócido pues le insistiremos hasta hacerlo desaparecer de todas maneras utilizo un un producto que que me parece que bueno os lo enseñaré en el próximo vídeo es que no recuerdo bien ahora eh oxirite creo que es un líquido que se le echa al ócido y lo que hace es transformarlo transforma al ócido y lo convierte como en una película como si fuese en imprimación más o menos luego aparte lleva su imprimación en lo alto vamos a darle caña al vídeo porque tampoco es plan de ver el proceso entero a esta velocidad vamos a darle caña bueno 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 esto va apareciendo ya otra cosa le voy dando un estropajo de enanas y poquito a poco hasta que conseguimos el resultado que queremos la diferencia pues se nota os cuento así por lo alto como llevo el chasis habéis visto que por el método de raspado ya tengo el basculante casi listo digo casi porque tengo todavía que retocar unas partes ya a lija a mano porque eso le he dado también le he dado también con el trompo y y el cepillo de alambre en el trompo y bueno ya los rematillos que yo le dé con la con la lija a mano para dejarlo ya más o menos perfecto vemos que hemos quitado todo el óxido que había aquí y esto estaba lleno de óxido y el chasis es que llevo ya unos días con el lijao y está cogiendo otra vez un poquito de óxido pero vamos este óxido es superficial este apenas que le pase un poquito la lija antes de darle la imprimación se le quita esta era la parte más mala que tenía de óxido así que ahí le insistiré más con la imprimación y bueno ahí tenemos el chasis el basculante y como os he enseñado antes los amortiguadores que os he mostrado como como se desmontan vale también le daré un poquito de lija para quitarle el óxido este que he hecho una prueba aquí con una con una lija y mira veis aquí tenéis óxido pero mira aquí se ve como le he dado con una lija y el óxido se desaparece y a las puntas pues también le daré poquito a poco con la lija y ya está listo para la imprimación espero que os guste como va quedando el proyecto dale a like si te gusta el vídeo y si me quieres ayudar a que el canal vaya creciendo poquito a poco pues suscríbete y eso me motiva a mí a hacer proyectillos de estos y bueno hacer lo que nos gusta restaurar motos como sabéis también restauro bicicletas y en fin bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos adiós 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 adiós